Hola, soy Álvaro Jiménez Martín. Llevo un tiempo trabajando como desarrollador senior, principalmente en el front, creando aplicaciones con React y con React Native. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis configurar vuestro entorno de trabajo, o mejor dicho, cómo podéis empezar a utilizar en vuestro entorno de trabajo un proyecto con React Native y con Expo. Expo, si no lo habéis utilizado anteriormente, nos va a permitir crear aplicaciones, por un lado para iPhone, sin necesitar tener un Mac, y por otro lado nos va a abstraer de parte de la configuración o de los elementos más engorrosos de utilizar React Native, que en los primeros pasos, o para gente que está empezando, es bastante de agradecer. Vamos a necesitar también tener algún modo para probar nuestras aplicaciones. Podemos tener un terminal físico o podemos utilizar un emulador. Si queremos utilizar un emulador, para Android podemos hacerlo desde Android Studio en Windows, Linux o Mac. Para iPhone vamos a tener que hacerlo desde un ordenador con macOS instalado y ejecutar nuestro simulador. También vamos a tener que tener instalado Node.js y algún editor de código como Visual Studio Code, Atom o el que vosotros prefiráis. Vamos entonces en un ordenador que ya tiene todo eso instalado, a ver qué dependencias más ya propiamente del framework necesitamos. No importa que instalemos nada sobre React Native directamente, basta que instalemos el CLI de Expo, utilizando esta dependencia, como manera global de Expo, de MPM, Expo CLI. Se nos va a instalar todo el paquete de Expo. Una vez que esto se instale, si estás utilizando Mac, la propia compañía de Expo recomienda que instalemos Watchman. No es condición necesaria o indispensable, pero si ellos lo recomiendan, nunca viene de más instalarlo. En nuestro caso lo vamos a instalar utilizando Brew. Si no tenéis instalado Brew, podéis o bien instalar Brew o bien ir a la página de Watchman y ver qué otras alternativas os ofrecen para instalarlo. De esta manera, el proyecto va a poder gestionar las dependencias, no las dependencias, los ficheros que estamos utilizando o modificando de una manera más eficiente y con menos problemas. Una vez que ya ha terminado de instalarse eso, lanzamos la siguiente acción. Instalamos Brew, como hemos dicho. Cuando eso termine, vamos ya a empezar a crear nuestro proyecto. Para crear nuestro proyecto tenemos que irnos a la carpeta donde queremos que ese proyecto se cree. No importa que la creemos nosotros manualmente, ya que la propia instrucción de inicialización del proyecto creará esa carpeta por nosotros. Nosotros ya estamos en dicha carpeta, así que vamos simplemente a llamar a expo init y le damos el nombre a nuestro proyecto. Por ejemplo, rne expo. Le damos, nos va a preguntar qué tipo de proyecto queremos. Lo normal es que empecéis con un proyecto en blanco, ya sea con TypeScript o con JavaScript normal, según vuestra preferencia. Para esta demostración vamos a empezar con un proyecto ya con ciertas cosas creadas y así podremos ver algo más visual. Vamos aquí, nos va a preguntar que le demos un nombre. Le damos, por ejemplo, rne expo y nos va a decir, en mi caso, si quiero utilizar yarn ya que ha detectado que tengo yarn instalado en el sistema. Le decimos que sí. Si preferís utilizar mpm o si no tenéis yarn instalado, nos lo preguntará, lo elegís a vuestra preferencia. Una vez que esto se termine, no importa que instalemos ninguna dependencia, que hagamos mpm install o yarn install, todo vendrá ya confiado por defecto. Vamos a, cuando termine, abrir nuestro editor de código, ver un poquito cómo funciona y lanzar la aplicación en ambas plataformas, en el emulador de iPhone y en el emulador de Android. Ya tenemos el proyecto cargado. Vemos cómo ya nos indica las opciones que tenemos que hacer. Antes de eso, nosotros vamos a abrirlo en nuestro editor de código. Vamos a abrir, rne expo. Tenemos aquí abierto ya Visual Studio. Volvemos a la terminal y vamos a iniciarlo, como nos pone. Entramos en el proyecto y le damos a yarn start. Esto lo que va a hacer es que nos va a abrir una pestaña de nuestro navegador. Nos vamos a tener la consola de administración de Expo, que nos va a permitir, por un lado, ver información sobre el estado de lo que está sucediendo y, por otro, lanzar tanto a los simuladores como a elementos reales. Podemos mandar un enlace a nuestro correo electrónico y abrirlo desde un móvil si tenemos instalado la aplicación de cliente de Expo. También, si estamos utilizando Android, podemos directamente escanear este código QR y, siempre y cuando lo tengamos conectado con nuestro ordenador y nuestro ordenador esté funcionando, van a sincronizar si podemos programar en tiempo real, en un dispositivo real, utilizando Expo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar para empezar a que se vaya ejecutando en nuestro simulador de iOS. Veremos cómo empieza a descargarse la aplicación y la aplicación se empieza a abrir aquí. En este caso, ha fallado. Vamos a volver a probar a darle, tanto a nuestro simulador iOS como a nuestro simulador en Android y así tendremos ya la aplicación abierta en ambos sistemas operativos. Una vez que se abra nuestro simulador, vamos a ver aquí que empieza a gestionarse el código que necesita JavaScript para ambos terminales. Entonces, vemos cómo se nos ha instalado la aplicación, tanto en un emulador como en el otro, ya que teníamos los dos abiertos y esperando para ello. Si en el caso de que no tuvierais abierto el emulador de Android, abrirlo antes de ejecutar esta línea. Y vemos cómo tenemos aquí ya una pantalla que es la misma en ambos dispositivos, con una serie de texto, con una barra aquí inferior para navegar entre los elementos. Vemos que los iconos son distintos, ya que se nos permite tener pequeñas especificaciones de código diferente entre ambas plataformas, pero el funcionamiento general viene a ser el mismo en ambas plataformas. Vamos a abrir un momento el código que teníamos aquí, detrás con nuestro proyecto. Y vemos que ya nos viene preparado con todas las dependencias y las pantallas aquí, que tenemos una serie de componentes ya creados, que se han reutilizado en varias partes de nuestra aplicación. Una serie de constantes para colores y para la interfaz. Para la navegación viene configurado con React Navigation. Si optáis por la opción en blanco no vendrá con ningún elemento de navegación instalado y podéis instalar React Navigation, por ejemplo, o algún otro. Node Modules, como en cualquier proyecto que utilicemos en PM. Y aquí tenemos las pantallas. Por ejemplo, si vamos a la pantalla, vemos que tenemos la serie de imports y luego aquí tenemos nuestro código utilizando JSX, pero sin utilizar HTML, sino JSX de React Native. Vamos a hacer un cambio en ambas plataformas y le vamos a decir que queremos quitar el Live Reload y vamos a habilitar Hot Loading aquí. Y vamos a hacer lo mismo en el emulador de Android. Entonces ahora vamos a ver como, por ejemplo, si cambiamos este texto de aquí, que es el que pone aquí, que test started. Empieza modificando. Cuando le demos a guardar amplas plataformas que tenemos aquí, van a cambiar el código. En este caso esta se ha cambiado y en esta no se nos ha cambiado, pero podemos forzar el refresco y veremos como ya se nos ha cambiado el código en ambos sitios. Si te ha gustado esta forma de utilizar React Native y quieres aprender más, ver cómo empezar a cambiar y modificar componentes, cómo configurar todo esto por ti mismo, puedes hacerlo accediendo al curso que tenemos en React Native, en el cual os enseñaré cómo funciona todo esto y tendremos una aplicación montada entre los dos durante el curso en vuestros terminales.